Bienvenido queridos hermanos y hermanas, amigos y amigas en el Señor, a este su programa, su espacio, Pastores con Olor a Ovejas. Tenemos un programa muy, muy interesante para todos ustedes. Hoy vamos a meditar del Evangelio de esta semana, pero también vamos a compartir el valor del mes que es la oración, esa oración que anima a cumplir la voluntad de Dios. El lema de este mes, hágase tu voluntad en la tierra como en el cielo, pero también vamos a conocer y a profundizar un poco más de este domingo que estamos celebrando, el Domingo de la Divina Misericordia. Quédese con nosotros en este su programa, Pastores con Olor a Ovejas. Gracias por estar en sintonía en su programa, Pastores con Olor a Ovejas. Hoy acompañado de nuestro pastor, el arzobispo de Santo Domingo, Monseñor Francisco Soria Costa. Monseñor, ¿cómo está? Buenas, saludos, ¿cómo están? Felicidades, queridos hermanos y hermanas. Felicidades por esta Pascua de Resurrección. Jesucristo resucitado nos anima, nos acompaña y nos requiere a nosotros, quiere que nosotros vivamos con Él resucitado, que estemos con Él resucitados. Felicidades. Felicidades. Felicidades también, querido diácono, ¿cómo te está? Muy bien, muy bien. ¿Cómo celebró su Pascua? Ay, excelentemente bien, esperando ese momento de la resurrección del Señor. Eso fue gozo y alegría para nosotros. Realmente fueron muchas las parroquias que celebraron con mucho entusiasmo esas celebraciones, no solamente de la Vigilia Pascual, pero también la Semana Santa. Cuánta multitud, cuántos hermanos preparando cada uno, cada momento de esos tridos pascuales. Y hemos vivido una Pascua excelente y hemos resucitado con Él. Así es. Bueno, pues nada, como de costumbre, vamos a proclamar el Evangelio de esta semana y entonces a meditarlo para ir conociendo cada vez más y viviendo nuestra fe. Lectura del Santo Evangelio según San Juan. Al anochecer de aquel día, el primero de la semana, estaban los discípulos en una casa con las puertas cerradas por miedo a los judíos. Y en esto entró Jesús, se puso en medio y les dijo, paz a ustedes. Y diciendo esto, les enseñó las manos y el costado. Y los discípulos se llenaron de alegría al ver al Señor. Jesús repitió, paz a ustedes, como el Padre me ha enviado, así también les envío yo. Y dicho esto, exhaló su aliento sobre ellos y les dijo, reciban el Espíritu Santo. A quienes le perdonen los pecados, les quedan perdonados. A quienes se los retengan, les quedan retenidos. Tomás, uno de los doce, llamado el mellizo, no estaba con ellos cuando vino Jesús. Y los otros discípulos le decían, hemos visto al Señor. Pero él les contestó, si no veo en sus manos la señal de los clavos, si no meto el dedo en el agujero de los clavos y no meto la mano en su costado, no lo creo. A los ocho días, estaban otra vez dentro los discípulos y Tomás con ellos. Llegó Jesús, estando cerrada las puertas, se puso en medio y le dijo, paz a ustedes. Luego dijo a Tomás, trae tu dedo, aquí tienes mis manos. Trae tu mano y métela en mi costado y no seas incrédulo, sino creyente. Contestó Tomás, Señor mío y Dios mío, Jesús le dijo, porque me has visto, has creído, dichosos los que crean sin haber visto. Muchos otros signos que no están escritos en este libro, hizo Jesús a la vista de los discípulos. Estos se han escrito para que crean que Jesús es el Mesía, el Hijo de Dios, y para que creyendo tengan vida en su nombre. Palabra del Señor. Gloria a ti, Señor Jesús. Bueno, el evangelio de este segundo domingo de Pascua, domingo de la misericordia, también nos trae esta aparición de Jesús resucitado. Todos estos domingos y todos estos días, estaremos escuchando la palabra de Dios de cómo el Señor resucitado se aparece a sus discípulos y dice con una intención muy marcada para que crean, para que crean, para que los discípulos crean. Para eso se le aparece, porque los discípulos no estaban tan convencidos de eso, de la resurrección del Señor. Y cuando Él resucita, se le aparece varias veces para que crean, dice el evangelio, para que crean. Es importante esto. Y lo mismo sirve para nosotros hoy, para que creamos firmemente en Él, para que estemos convencidos de que Él vive, de que Él resucitó y que está entre nosotros. Pero con una convicción de que sí, que está vivo entre nosotros. Y en esta reflexión yo quiero hacer ver unos regalos que nos hace ese Jesús resucitado. Después de morir por nosotros, de resucitar, Él nos hace unos regalos. Primer regalo, el regalo de la paz. La paz esté con ustedes, dice. La paz. Él que es el príncipe de la paz, el Señor de la paz nos da su paz. Primer regalo de Jesús resucitado a sus discípulos, a sus fieles, a su iglesia, a esa iglesia naciente. Segundo regalo es el regalo del Espíritu Santo. Cuando se aparece en el cenáculo, en el lugar donde estaban reunidos y que los saluda la paz con ustedes, inmediatamente le dice, reciban el Espíritu Santo. El Espíritu Santo como regalo de Jesús resucitado. Que después, en Pentecostés, va a ser la gran manifestación de ese regalo, el Espíritu Santo. La gran manifestación en Pentecostés. Y el tercer regalo que nos da Jesús resucitado es el perdón. El perdón, el perdón de los pecados. Y más, el sacramento del perdón. El sacramento del perdón. Reciban el Espíritu Santo. A quienes perdonen los pecados, les quedan perdonados. A quienes se los retengan, les quedan retenidos. El perdón de los pecados. Ahí tenemos esos tres regalos de Jesús resucitado a sus discípulos, a su iglesia. Regalo, como todo regalo, debe de ser bien recibido, apreciado, apreciado. Esos tres regalos de Jesús resucitado a su iglesia, nosotros lo apreciamos, lo valoramos. Claro, y hay que ver también, aparte de estos regalos maravillosos y que nos ayudan a mantener nuestra fe firme, ese envío también que le hace a los discípulos. En ese caso, y también nos hace a nosotros. Como el Padre me ha enviado, así también les envío yo. Y no van en su fuerza, no van tampoco por su cuenta, sino van con la gracia del Espíritu Santo, con la fuerza de Dios, para que en el camino no los vence el cansancio, para que puedan permanecer fieles, para que puedan permanecer unidos, para que puedan también darle una palabra de aliento a aquellos que están cansados, agobiados. Reciban el Espíritu Santo. Y claro está, dentro de ellos no estaba ahí Tomás. ¿Dónde estaba Tomás? Tomás estaba llamado a estar ahí en la comunidad con los apóstoles, pero se había apartado, por eso se pierde de esa manifestación de Dios a sus discípulos. Y después, cuando vuelve entonces y le dicen que el Señor estaba ahí, que había venido, Tomás mucho menos entonces cree. Si no meto mi dedo en el agujero de su mano, no meto mi mano en mi costado, no le creo. Entonces, lo bueno es que el Señor confirma y dice, ven Tomás, entra tu mano en mi costado, entra tu dedo en mí, en el agujero, no seas incrédulo, sino creyente, creyente que pueda ver, aún sin haber visto, pueda creer, creer en la resurrección del Señor, sabiendo que el Señor ha resucitado, que ha vencido la muerte y que ya también la tumba está vacía, que es parte del lugar donde el Señor ha surgido. Y de esa tumba vacía aparece el ángel. ¿Por qué buscan entre los muertos el que está vivo? No está aquí, ha resucitado. Y esa es la mejor de toda la noticia, porque no servimos a un Dios de muerto, sino a un Dios de vivo. Sí, excelentemente bien. El eterno enamorado, Jesús, enamorado de todos nosotros, que dio su vida por nosotros. Y esos regalos que Jesús, en su primera aparición a sus discípulos, le dio como muy bellamente lo mencionó nuestro alzobispo, también Jesús quiso seguirles regalando, porque Él se entregó entero para nosotros. Además de esos regalos, le hizo otra segunda visita a ellos, porque no estaban completos sus hijos, sus seguidores, faltaba Tomás. En esa segunda visita que le hizo, que entró, penetró al cenáculo con las puertas cerradas, con su cuerpo celeste, un cuerpo realmente glorioso, se presentó y lo primero que le dice es, paz a ustedes, paz a ustedes. Entonces, ahí estaba Jesús, inmediatamente entró, que dio la paz, le dijo a Tomás, Tomás, ven, mete tu dedo en mis manos, mete tu dedo en mi costado y no sea incrédulo, sea creyente. O sea, esas llagas de Jesús tienen su importancia. Por eso nosotros la tenemos en la representación de nuestro sirio pascual, que simboliza, y ahí está la presencia de Jesús en ese sirio que es la luz, con esas cinco llagas, que fue la que le dio la fe y la afincó la fe de ese discípulo que no creía que Jesús estaba vivo. Y con su llaga fue que realmente hizo posible que se restableciera esa fe en ese hermano discípulo. Aquí tiene mis manos y mi costado abiertos, métela. Por eso nosotros queremos, así como el padre Kennedy acaba de mencionar, la aparición de Jesús a los discípulos y que él, en aquel momento, dijo, yo estoy aquí pero todavía no he llegado al padre. No he llegado al padre. Entonces, vemos que Jesús sigue antes de partir, deja sus instrucciones y adelante a seguir viviendo. Ojalá que cuando nosotros no nos pase como le pasó a esta persona, a esta mujer que fue a ver y encontró que estaba todo vacío. Ojalá que no sea así. Ojalá que cuando nosotros realmente digamos, quiero ver a Jesús, nosotros nos encontremos con esa paz, ese amor que solamente lo da Jesús. Yo decía al comienzo que las apariciones de Jesús resucitados son para aumentar la fe, para que crean. No solamente Tomás le faltaba fe. A los otros discípulos también le faltaba fe. Y a nosotros también. Hoy nos falta fe. Pues a Jesús lo tenemos resucitado y está presente en su palabra, está presente en la Eucaristía. Y para nosotros, parpar a Jesús, ver a Jesús en esa presencia, necesitamos esa fe. Necesitamos una, fortalecernos en la fe. Pero una fe verdadera, no una fe cuando necesito algo. Porque muchas veces hay gente que tiene fe cuando necesita algo. Pero después cuando no necesita, cuando no siente la necesidad, no cree en nada. Entonces, para que el Señor aumente nuestra fe como Tomás. Para que crean, para que Tomás crea y para que nosotros creamos. Y así, pidiendo al Señor que aumente nuestra fe y que nos dé una fe firme y una fe fuerte, vamos a una breve pausa y después retornamos con todos ustedes. Gracias por ver el video. Que bueno que están disfrutando y conociendo cada vez más en su programa Pastores con Olor Ovejas. Sabiendo que nosotros como iglesia tenemos un plan. ¿Verdad que sí, don Señor? La iglesia tiene un plan. Nosotros como iglesia tenemos un plan. Y un programa para este año en la conferencia nos ha invitado a este año a reflexionar y a intensificar la oración. Este es el año de la oración, año 2024. Pero más todavía, el Papa Francisco nos ha pedido que este año 2024 sea el año de la oración, preparándonos para el año del jubileo que es el 2025. Así que doble motivo para este tema de la oración. Por un lado, la conferencia pide oración aquí en la Carta Pastoral del 21 de enero. Y por otro lado, el Papa Francisco nos pide también oración. El año de la oración preparándonos para el jubileo del 2025. Y todo ello es para fortalecernos en la vida cristiana, porque la oración es fundamental en la vida de un cristiano. Un cristiano que no hace oración no es cristiano. Una persona que no se comunica con su Dios, con Dios Padre, Hijo y Espíritu Santo, no puede decir que vive la fe. Así que por eso, la oración. Y aquí también, en nuestro país, para intensificar ese tema, la oración, hemos cogido, hemos tomado el Padre Nuestro como una gran oración. El Padre Nuestro, Padre Nuestro que estás en los cielos, o que estás en el cielo. Y el lema nos dice, Hágase tu voluntad en la tierra como en el cielo. Es una de las súplicas del Padre Nuestro. Hágase tu voluntad. Lo que quiere decir que en nuestra vida de oración, nosotros nos dirigimos al Padre, pero con una actitud de que sea la voluntad del Padre. De que el Padre haga su voluntad en nosotros. De que nosotros hagamos la voluntad del Padre. Claro que sí. Y esa voluntad del Padre, tenemos que hacerla que se haga por medio de esa oración que dice nuestro alzobispo. Porque esa oración en la mañana, esa oración al mediodía, esa oración en la tarde, en la noche, a cualquier hora que tú reces, que ore, es bueno y válido. Porque el Señor siempre está ahí esperándote. Y esa oración personal, y esa oración comunitaria, como la Santa Misa, en el grupo de oración, en el movimiento, en la comunidad, esa oración ayuda tanto. Porque la oración te libra de múltiples situaciones en tu vida. La oración dice que anima a cumplir la voluntad de Dios. De manera que para hacer lo que Dios quiere, contar con el favor divino, esa oración no puede faltar en nuestra vida. Si ustedes van a la Sagrada Escritura, se encuentra que Abraham oró, Moisés oró, también los profetas oraron, Jeremia, Isaías, y sobre todo oraron en momentos duros. Porque a los profetas, le tocaron momentos duros, a los patriarcas. Pero esa oración firme, con fe, con confianza, con amor, no es teorizar, sino ese diálogo de confianza y ese diálogo de amor. Hágase tu voluntad en la tierra como en el cielo. A veces uno quiere hacer su voluntad. Yo quiero hacer mi voluntad, el otro su voluntad. Y más en estos tiempos modernos, contemporáneos, que todo lo que yo haga está bien. Nadie tiene que meterse con mi vida porque mi vida es mía. Pues mira, si tú vas a un precipicio, hay que meterse contigo. Mira, eso no es la voluntad de Dios. Deja eso. Apártate de ese vicio. Aparta de esa sustancia. Te puede hacer daño. Mira, si sigue así, te va a cargar la familia. Es mejor que corrija, que haga la voluntad de Dios. Dios no quiere eso para ti. Vuelve a tu primer amor. Hacer la voluntad de Dios. Y eso nos da a nosotros paz, armonía y bienestar. En la Biblia, en los evangelios, encontramos a Jesús orando siempre. Orante, modelo de oración, Jesús. Y su oración llegaba a a lo último. Hágase, Padre, lo que quiera. Hágase, Padre, que no se haga mi voluntad, sino la tuya. Pasa de mí este cali, su oración final, pero no se haga mi voluntad, sino la tuya. Por eso, viemos nuestra mirada en Jesús, modelo de oración, que también nos pide a nosotros que oremos. y en este sentido yo quisiera reclamar la atención de todos ustedes, queridos hermanos. Nosotros necesitamos comunicarnos con Dios, con el Hijo de Dios, comunicarnos. Eso es la oración. Necesitamos, por necesidad, necesitamos comunicarnos con Dios. Dios quiere que nosotros le dediquemos tiempo, nos comuniquemos con Él. ¿Y qué decir de una persona que se pasa, por decirlo así, se pasa un día y no mira hacia Dios, no dirige un pensamiento hacia Dios, no dirige unas palabras hacia Dios. ¿Qué decir de esa persona? ¿Podrá llamarse creyente? ¿Podrá llamarse gente de fe? Yo creo que no. Si no tiene la capacidad, si no tiene la disponibilidad de dirigirse a Dios, dirigir su pensamiento y su palabra a Dios de la manera que sea, como sea, pero sacar tiempo, sacar tiempo para Dios. ¿Qué decir de esa persona? No puede decir que es cristiano, no puede decir que es creyente, no puede decir que ama a Dios, no puede decirlo. Por tanto, es un llamado que el Señor nos hace hoy a orar, a dedicar tiempo para Dios. Y en este mismo orden, ¿qué decir de una persona, un novio o un esposo o un papá que no dedique tiempo a su novia, a su esposo o esposa o a su hijo, que no le dedica tiempo? ¿Qué decir? ¿Podemos decir que le ama si no le dedica tiempo de ninguna manera? ¿Podemos decir que le ama de ninguna manera? ¿Eh? Hay que demostrar que amamos a Dios dedicándole tiempo, como el novio demuestra que ama a su novia dedicándole tiempo, dedicándole tiempo, un novio que diga, ay, no me comunico contigo porque no tengo tiempo, no, eso no es verdadero amor, así que dedicar tiempo a Dios, él es el señor del tiempo y es el que nos ha dado a nosotros el tiempo, es el que nos da cada día 24 horas y no más, entonces nosotros no tenemos tiempo, no dedicamos un tiempito durante el día a Dios que es el señor del tiempo. Y al decir hágase tu voluntad de la tierra como el cielo, nosotros tenemos que ser conscientes de que la voluntad del padre es que todos los hombres se salven y lleguen al conocimiento de la verdad. Eso es como nos dice el mismo Evangelio de Mateo 26 42 y que es una oración de obediencia y que debemos adquirir el compromiso de trabajar en el proyecto de Jesús, ese proyecto de amor, ese proyecto de justicia, de unidad que se concretice en ese hágase realidad o hacer la voluntad de él. No es una nulidad que se está haciendo de nuestra voluntad, sino darle la supremacía a la voluntad del padre. Es reconocer que vaciándonos de nosotros mismos y llenándonos de él es que realmente podemos llegar a estar completo y querer a Dios que se haga la voluntad en nosotros. Por eso Señor, que se haga tu voluntad en nosotros que es lo mejor para nosotros, para la familia, para la iglesia, que sea tu voluntad, porque somos felices haciendo tu voluntad. Sí, ustedes bellamente han narrado todo lo concerniente a lo que es la oración. Nuestro arzobispo, Monseñor Osoria, detalladamente fue llevando a uno a hacer conciencia de lo que es la oración y es que oración no es otra cosa que tener presente a Dios en nuestro pensar, en nuestro actuar. Por eso el cristiano tiene que orar todos los días, todos los días comunicarse con Dios, todos los días, porque una oración es tener presente a Dios, porque si usted va a pedir porque se cure tal persona, que se le ceda tal cosa, que esto quiere de toda la familia, conseguir algo, es pidiéndoselo a Dios, Padre, a Dios, Hijo, a Dios, es el principal, por eso es que la oración es una columna del cristiano, para fortalecer ese lazo, esa comunión, con Dios, la oración, entonces, por eso a cada momento solamente en una oración usted decir Dios te amo, usted tiene una oración completa, Dios te necesito, una oración completa, y eso es lo que nosotros debemos de tener bien claro, la certeza de que Dios tiene que estar presente todos los días en nosotros. Entonces, invitamos a todos a seguir orando, orando por la familia, por la sociedad, orando por toda nuestra iglesia, orando también por el gobierno, por las instituciones, para que cada día podamos vivir en paz, siendo una sociedad que avance, que crezca, que se desarrolle, y que progreso. Vamos a una breve pausa, y después retornamos con todos ustedes. de nuevo con todos ustedes, apreciados hermanos, este es su programa, Pastores, con olor oveja, y después de haber visto el lema y el valor del mes, pues entonces hablamos un poco de este día que tantas comunidades hoy celebran el día de la divina misericordia, y es que la misericordia de Dios es grande, es que la misericordia de Dios es infinita, ¿verdad, Monseñor? Sí, no, tantas comunidades celebran el día de la misericordia, la iglesia entera celebra el domingo de la misericordia, este segundo domingo de Pascua está dedicado a celebrar la misericordia de Dios con nosotros, ese Dios que nos dio a su hijo, que murió por nosotros y resucitó, es decir, que actuó misericordiosamente con nosotros, eso es lo que celebramos hoy, el Papa, el Santo Padre, San Juan Pablo II, instituyó que el domingo segundo de Pascua se celebrara el domingo de la misericordia, eso es lo que estamos haciendo hoy, Santa Faustina, que tuvo esas revelaciones del Dios misericordioso, nos da un ejemplo de oración, un ejemplo de vida cristiana, un ejemplo de vida abandonada en esa misericordia de Dios, el nombre de Dios es misericordia, y hay que decir también que el Santo Padre celebró recientemente el año de la misericordia, donde se habló bastante incluso de las obras de la misericordia, como dice el arzobispo, la iglesia entera siempre ha celebrado esa misericordia, pero hay que decir también que el sol Faustina transmite la misión que recibió de Jesús de promover la devoción a la divina misericordia, incluyendo la institución de la fiesta de esa divina misericordia, y como han dicho también, en Roma hay una basílica dedicada a esa divina misericordia, Santo Espíritu Insacia, y cada día recibe gran cantidad de peregrinos, cada día recibe gran cantidad de fieles que van a celebrar y en busca de esa misericordia, porque en realidad tenemos que pedir siempre, Señor, que tenga misericordia de su pueblo para que esas cosas terribles que a veces se dan en nuestra sociedad, el Padre Eterno tenga misericordia, de eso que sucedió, de ese hecho del fuego ahí en el carnaval de Salcedo, Señor, ten misericordia de tu pueblo, de todos esos presos calcinados la victoria, Señor, ten misericordia de tu pueblo, de esa hermana nación de Haití con tanto sufrimiento, dolor, muerte, luto, llanto, Señor, ten misericordia, las familias divididas, ay, Señor, ten misericordia, de tantas parejas separadas, divorcio, ten misericordia, tenemos que continuamente estar clamando a la misericordia divina. Sí, así es, por eso la misericordia de Dios es tan grande que el mismo Jesús a la persona que son seguidores de la divina misericordia, Jesús le ha prometido a esos devotos practicantes las siguientes promesas, promesas de protección en la hora de la muerte, Jesús promete que aquellos que recen la coronilla de la misericordia recibirán una gran gracia en la hora de la muerte, eso está escrito en el diario de Santa Sol Fautina. Tenemos también la obtención de todo lo que se pide, Jesús dice, prometo que el alma que recite esta coronilla no será condenada, amén. Lo mismo vale para el pecador empedernido como para el justo, recen a los pecadores, escuchen esto también, recen la coronilla para que realmente se puedan librar. Pero también diácono, la reconciliación con Dios, el que reza al Padre por su misericordia se reconcilia con Él y más en ese sacramento de la confesión de nuestro pecado, sacramento de la reconciliación que cada día tenemos que acudir a Él cada vez que haga falta en nuestro corazón, igualmente el alivio para las almas que ya parten de este mundo y están en el más allá tenemos que el que reza la misericordia divina viene sobre Él y también la misericordia para el mundo entero para evitar las guerras, para evitar también tanto sufrimiento y tanto dolor. Por eso la misericordia tiene que estar en cada una de nuestra oración pidiéndole al Padre que nos libre de toda situación de pecado y de muerte. En la Sagrada Escritura también vemos esa misericordia de Dios. A mí me encanta ver la parábola del Hijo Pródigo que ahí también está la misericordia de Dios. Sí, claro, precisamente le pusieron el Hijo Pródigo a esa parábola pero es el Dios misericordioso. El Padre misericordioso. Exactamente, es el Padre misericordioso, Dios Padre y Dios Hijo. Ahí nosotros podemos ver realmente hasta dónde se desprende ese amor grandioso de Dios para con su pueblo. Esa misericordia que siempre está ahí latente. Por eso vayamos a los pies del Señor con lo que nosotros tengamos. No mire tu pasado, ven a la presencia del Señor. El Señor tiene misericordia para cada uno de nosotros, para todos. No sea, no importa el color de los pecados que tú tengas. El Señor va a tener misericordia si tú te entregas a Él de manera realmente con un corazón abierto y humilde. Sí, hay una cosa que quiero terminar diciendo que esto de la divina misericordia se ha constituido como una corriente de espiritualidad. Es así como el Papa Juan Pablo II quiso y como Santa Faustina quiso y se ha difundido como una espiritualidad, un movimiento de espiritualidad para ayudarlos a vivir la fe cristiana, una espiritualidad. Y tenemos el peligro de que sea constituir esto como una devoción, más que una espiritualidad. Una devoción es cuando repetimos cosas, cuando hacemos cosas muy buenas, una devoción, cuando repetimos por ejemplo eso mismo, la coronilla, es una devoción, pero esto de la divina misericordia va mucho más que devoción, es una espiritualidad. ¿Y qué es una espiritualidad? Es una forma de vida, un estilo de vida como Dios quiere, como Dios pide. Él dice, sean misericordiosos como misericordiosos, dice Jesús, como misericordiosos es el Padre. Una espiritualidad es un estilo de vida, no es un rito. Y eso tenemos que tenerlo en cuenta. Felicidades a todos los que viven esta espiritualidad, que debemos ser todos los cristianos, todos los miembros de la iglesia, vivir en esta espiritualidad de la divina misericordia. Claro, yo diría también, monseñor, aquellos que siguen esta espiritualidad y aquellos que practican la misericordia, porque muchas veces vemos incluso situaciones en los hogares, oye, donde no hay comprensión, no hay entendimiento, hay que aplicar esa misericordia también con el hermano. Así como hizo Jesús con la mujer adúltera que fue al pozo y entonces alguien te ha condenado mujer, nadie, ah, pues yo tampoco te condeno, vete y no peques más. Así que le digo entonces estuvo el padre misericordia ahí, en ese momento, pues Jesús ha tenido esa misericordia concreta con ella, cuando todo el mundo quería apedrearla, cuando todo el mundo quería incluso insultarla, burlarse de ella y acabar con su vida, Jesús ha tenido una misericordia y con esa frase hizo que se vayan retirando uno por uno, porque ¿cuál es la realidad? da la realidad que todos necesitamos de esa misericordia, no solamente ella en ese momento, sino también ellos, porque se retiraron por un lado o por otro, porque ellos no estaban limpios del todo. Así mismo es. Entonces, sabiendo que el padre es misericordioso, vamos a terminar en este momento con este bloque, pero seguimos con la agenda de nuestra arquidiócesis, de nuestro arzobispo. Quédense ahí que tenemos mucho más. Gracias. gracias, gracias por su sintonía, gracias por estar ahí. disfrutando de pastores con olor a ovejas. Hemos llegado a esta parte de este último bloque, donde vemos el dinamismo de nuestra arquidiócesis de Santo Domingo, las diferentes actividades de nuestra iglesia nacional también, y todo el acontecer y la agenda de nuestros pastores. Monseñor, el Congreso. Hablamos de una actividad muy importante que tuvimos al cumplirse los nueve días de la tragedia, de la victoria. Yo fui a celebrar una misa por los caídos, por los muertos allí, pero yo quise también que la misa fuera por los vivos, no solamente por los muertos, que según dicen fueron trece muertos en ese incendio, pero yo quise que oráramos por los vivos, por los vivos que quedan ahí, los internos que quedan ahí, por los vivos que quedamos en esta república, que tenemos una responsabilidad de frente a esa realidad, de frente a la realidad de la cárcel, de la victoria, de frente a la realidad de las cárceles de nuestro país, que no puede llamarse lugar para persona humana, no puede llamarse. en la misa yo quise también que hablarle a los internos y a los vivos, quise que los internos no piensen en que esa es su casa, eso hablé yo allá en la misa, hay muchos internos, es decir, presos, que viven como en su casa y cuando uno está en su casa está bien, se sienten bien en su casa, yo le hablé a ellos de que piensen que esa no es su casa, muchos internos viven ahí y viven bien y viven como empresarios y manejan muchos dinero y otros viven de ellos manejando mucho dinero también en la cárcel se maneja mucho dinero algunos internos algunos y mucha gente que está con esos internos manejando mucho dinero haciendo una buena vida yo hablé en esa misa de que el interno el privado de libertad tiene unos derechos y tiene una dignidad esos derechos y esa dignidad no se la puede quitar nadie pero lamentablemente esos internos muchas veces no se dan a respetar o no tienen conciencia de esos derechos y esa dignidad que tienen y por último yo hablé de que de la oración por las los organismos y por las autoridades que tienen en su mano la responsabilidad de solucionar ese problema porque ese problema la victoria y las cárceles se han constituido en un problema social en un problema para el país que tenemos que resolver tenemos que tener la capacidad de resolver de resolver ese problema por eso hablamos de que esa cárcel de la victoria tiene que desaparecer tiene que desaparecer y estamos en ese en esa tarea con el gobierno tenemos que hacer desaparecer esa cárcel y que la nueva cárcel la cárcel de la parra se constituya se termine pero como un lugar digno un lugar digno de persona humana no de hacinamiento esa fue una actividad que tuvimos para los nueve días de del accidente del siniestro allí que dejó como como resultado trece muertos dicen trece personas con dignidad muertas bien por último quisiera tratarle que hoy en este domingo hemos estado en el congreso nacional eucarístico congreso nacional en la iglesia se va a dar en septiembre próximo el congreso internacional donde van de toda parte de todos los países a celebrar una semana de reflexión y oración en el congreso internacional en quito ecuador pero para ese congreso donde se espera que el papa francisco vaya y participe para ese congreso se dan en los países congresos nacionales y congresos diosesanos eucarístico aquí en nuestro país hemos estado hoy en este congreso domingo siete congreso nacional vienen de todas las diócesis han venido de todas las diócesis a este congreso oración reflexión sobre la eucaristía sobre este tema el tema del congreso eucarístico internacional es fraternidad para sanar al mundo y explico un poquito estamos convencidos de que el mundo está herido de que hay muchas cosas malas en este mundo en la sociedad y el papa francisco ha querido este tema porque él está convencido de que la fraternidad es la solución de todos los problemas y de todas las muertes que hay en el mundo de todas las heridas fraternidad para sanar el mundo y con esto recordamos la encíclica fraternidad todos somos hermanos el papa insiste en esto la fraternidad para sanar el mundo hay que decir también monseñor que ese congreso internacional también el que quiere puede asistir por eso llamando a televida puede ahí pedir más informaciones para ir una delegación que se está preparando para ir a Quito Ecuador y poder participar también en ese congreso internacional donde van a estar la iglesia ahí de América Latina y del mundo entero exactamente entonces puede participar y ir también a conocer ese hermoso país de Ecuador me alegra mucho monseñor que pudo celebrar esa eucaristía allá en la victoria que signo más bonito y más fuerte a la vez donde y además con ese mensaje contundente de que los presos no quieran quedarse ahí que no sea su casa de manera que a preparar la nueva cárcel de la parra que así que se le llama en guerra para que todos esos internos todos esos presos puedan vivir con dignidad de manera que en la en las siete palabras también que tuvieron muy buenas este año como siempre las siete palabras mencionaron y pidieron ahí la la nueva cárcel que sea habilitada si fue con el dinero de nosotros el dinero de la sociedad es verdad pero vamos a utilizar esa nueva cárcel no hay que politizarla tampoco que se vea que se haga una auditoría lo que sea pero vamos a utilizar esa nueva cárcel para los presos de la victoria monseñor una bendición especial para todos muy bien damos gracias a dios por estar con ustedes y por este programa por estas reflexiones pedimos al señor que nos bendiga a todos el señor esté con ustedes y con tu espíritu que la bendición de dios todopoderoso padre hijo y espíritu santo descienda sobre ustedes y permanezca siempre amén